Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este. Y ahora seguimos con los invitados. Ella es una de las invitadas más queridas de este show. Estuvo con nosotros desde el principio de la temporada y estoy muy feliz de recibirla nuevamente como invitada especial. De hecho, está por estrenar su obra de teatro y lanzar su propia lina de labiales. Es como la Kardashian de México. Señoras y señores, la polémica. ¡Karime de Acashore! ¡Hasta que se me hizo, eh! ¡Señores y señores, Karime! ¡Andas con todo, eh! ¡Con todo y contigo, mi amor! ¡Mamita! Tengo que aceptar que, de verdad, como en Acashore, están las mejores fiestas de la noche. Seguimos crudos, del fin. Seguimos todavía. Oye, me he divertido muchísimo, eh, contigo. Que se repita. Oye, pero tengo que decir, más allá de toda la imagen que tienes, Karime, de fiestera, de la más perra del mundo, de, 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 quita hombres. Todo eso, te juro que es la mujer más profesional que conozco, con la que estoy trabajando actualmente. Muchas felicidades, Karime, porque... ¡Empresaria! ¡Actriz! Y bueno, vamos a hablar de, vamos a desmenuzar todo lo que estás haciendo a partir de, de este gran programa de Acashore, que obviamente te ha dado a conocer en todo el mundo. Te digo todo el mundo, porque también en España te mandan muchos saludos. Pero ahora, ya tienes que, quieres enfocar, por ejemplo, en la actuación. Empieza su obra de teatro. Empiezo, arranco el 30 de agosto. Roger va a ser mi padrino, para que todos lo sepan. Arranco en el Teatro NH, la obra se llama Losers. ¿De qué se toca la obra? Pues soy súper ñoña, valgo madres, y estoy obsesionada con la usulpadora. Y me ayuda a empoderarme y a volverme toda una perra. Y estoy enamorada del vecino. Está Luja, está Carlos Marmen. ¿Quién más está? Ah, son buenos actores, ¿eh? Yo ni me acuerdo quién más está. El director de los reales y los veo todo el día, ¿eh? Ah, el chile, el chile. Mi compa, el chile, ahí está. Ahora, Karime, además de actriz empresaria, me dijeron que vas a sacar, mira, y tengo aquí en exclusiva, porque todavía no se ve. Ah, no, ¿quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. ¿Dónde lo tienes? Dame mi celular. También ahí hay un celular. ¿Qué más traes ahí? A ver, línea de maquillaje, como Kim Kardashian, ¿eh? Obvio. ¿Esto qué es? Labial indeleble, ocho colores. Y mire, señores usuarios, les traigo a la venta en esta ocasión el labial de moda de novedad para la novia o para el novio. Pero sí es de los buenos, porque luego hay unos que las chavas te dan un beso y te queda ahí el beso marcado. Este aguanta cualquier cabalgata y más. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Karime Pinter. Y tienen un pato de hule, porque yo colecciono patos de hule. Entonces... Ah, bueno, ok. ¿Te cae que te pongo? Pues a ver, así es bueno. Porque traigo pulso de maraquero, ¿eh? Toma, ponle poquito más. ¿Así? ¿Así? Ajá. ¿Y luego? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Más o ya? No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Esa sí queda así de verdad? Y hay ocho colores. Pero te vamos a saber si lo queda. Va, entra. Pero se tiene que secar 10 segundos. Ah, pero no, si se... No, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, veinte. Ya, ya, ya. Se tiene que secar, se tiene que secar. O sea, que si se queda marcado, toma. No. No, 20 segundos, dale. Échale una, aire, aire, échale. ¿Qué hace? Die nueve. Ya. Ocho, siete, seis, cinco. No le quedó. 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 Qué perro, ¿cómo se llama esto? El labial, el pintalabios. ¿Cómo? El pintalabios, tío. ¿Cómo se llama? Igual por lipstick. Ah, qué perro, qué perro, qué perro el lipstick. Y próxima alcaldesa de la Ciudad de México, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y mi campaña es... Yo soy botox por Karim. 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 Del partido Braga. Del partido Braga. Karim, ¿para cuándo el libro? Ya lo hemos hablado en la radio. Pues ya lo estoy terminando. Este año sale porque sale. ¿Tú qué me vas a escribir? No, yo te voy a hacer la fotografía de portada. Sí, me vas a escribir lo del principio. Ah, claro. El prólogo. El prólogo. El prólogo. El prólogo y aparte. La proa. Te van a ir a escribir la proa. O la popa. ¿Qué quieres que te escriba? No, pues el prólogo. El prólogo en el prólogo. Ok, el prólogo. Pero les va a encantar. Es un gran proyecto. Es mi sueño. Te lo juro, es mi súper sueño. Y sé que de ahí vienen cosas muy buenas. Perfecto. Gracias, Karimia, por estar con nosotros aquí. Un placer. Te vamos a seguir invitando, ¿va? Sí, oye, obvio. Porque yo era de la casa, nada más que me fui a grabar Acapulco Short. Se fue a Italia. Nos dejó por Italia. Pues es que la chamba, pero... Bienvenida. Bienvenida de vuelta a Roger González Show. Pero hay que despedirnos para que vean que sí, que sí sirve. Mira, chequen. Ahí va. Va. Una. Ahí va. Dos, tres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube dando click aquí. Y si no, también puedes ver dos videos muy divertidos como estos dos.